Y el ganador es... Laides. Sí, lo sabía. Ah, era obvio. Son unas mejores. Chicos, no nos preocupemos, ¿ok? Por lo menos lo disfrutamos, ¿no? Y estamos todos juntos. Bueno, hicimos lo que pudimos. Incluso hasta Tormenta de Acero hicimos. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero lo importante es que dejamos todo en la pista. Perdón. ¿Qué dijiste? ¿Que dejaron todo en la pista? Ay, no, no, chicos. Me pongan esa cara que me da mucha lástima. Yo les avisé o no les avisé. Que hicieran lo que hicieran. Nunca nos iban a poder superar. ¿O no? Muy bien. Opa, opa, opa.